El que iba a jugarse allá en la guaira contra Carito, si no mal recuerdo. Bueno, encontraron movido allí a Wilfredo Tobar, jugando cuadro adentro. Mucha habilidad aquí para Juan Graterol. Tenía de 11-1 en el encuentro sin impulsadas y aquí se convierte hasta el momento en el héroe porque trajo de ese lado.